Bueno, y eso es lo que ocurre un poquito en el colegio Brains de la Moraleja, que unas poquitas iniciativas, unas iniciativas muy, muy novedosas, resulta que ponen a los chavales en marcha, porque estamos diciendo que nos estamos preparando para septiembre, porque están ya, ahí ya, el 8 de septiembre comienzan los colegios, muchos el día 3, y bueno, hay que volver con fuerza, energía, y hay que darle a la juventud una esperanza, hay que darle a la juventud un empoderamiento, que hablábamos antes, para que se sean, se sientan útiles a la sociedad, y puedan aportar valor, y ese valor les sea devuelto. Tenemos a Pedro Moreno, director de secundaria del colegio Brains de la Moraleja, que sabe mucho de esto, porque está en contacto con ellos permanentemente, trabaja, los tiene ahí todas las mañanas, todas las tardes, y hace iniciativas tan bonitas como la que llevan haciendo desde hace unos años, que es Brains Emotion. Buenas noches, Pedro. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Preparado. Preparado para la vuelta al cole. Sí, 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 claro, preparadísimo. Porque además tú estás en primera línea de actuación, o sea que... No, claro, 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 hay que estar a punto. Bueno, ¿cómo hacéis en Brains para que los chavales vivan una etapa educativa, pero un poquito más ilusionados, y que no solo sea como comentábamos antes de entrar al estudio, que me decías, o sea, te decía, bueno, claro, es que ahora los chavales es que tienen tantas cosas y tienen tan... que los colegios al final tienen que estar un poco ahí en la realidad que les envuelve, por lo que hablábamos, redes sociales y todo. Entonces, ¿cómo hacéis para ilusionar a vuestros chicos del colegio Brains? Sí, es verdad, y a veces es más difícil ilusionar, sobre todo a los adolescentes, esta cosa tan complicada en la que se encuentran, ¿no? Y como casi ahora todo lo tienen hecho, es apretar un botoncito y les salen todos, como en nuestras épocas, que a lo mejor, bueno, pues te daban un libro y era todo letra, no había ni márgenes ni nada, ¿no? Y entonces sí que es verdad que tienes que buscar nuevas estrategias, nuevas formas de enseñar, nuevas metodologías, y entonces es lo que intentamos cada año, es decir, la enseñanza tiene que estar activa, porque no te puedes detener ni un momento, porque los estudiantes, las generaciones, todo evoluciona muy rápidamente, ¿no? Y las nuevas tecnologías, entonces sí que es verdad que siempre hay que estar un poco al día, y sobre todo, yo pienso que lo más importante es la persona que está ahí que esté motivada, porque es fundamental, porque claro, si no estamos motivados nosotros, los profesores que están a pie de aula, pues es difícil motivar a un estudiante que realmente pues lo tiene todo y siempre está buscando nuevas cosas, ¿no? Y a la hora de transmitir esos conocimientos, pues es fundamental, es decir, no hay que contar la típica clase magistral, atender al profesor, escuchar, y bueno, si hemos captado algo, a los 20 minutos ya desconectamos, y yo creo que eso hay que abandonarlo, de hecho, ya lo hemos abandonado, ¿no? Entonces hay que buscar nuevos retos, nuevas formas de aprender, por ejemplo, amnistía cooperativa, se divide por grupos, a la hora de utilizar, por ejemplo, también, ya lo hemos introducido hace dos años, concretamente el año pasado, en el sexto de primaria, primero de ganar eso, y bachillerato internacional, pues el tema de los iPads, es decir, es una herramienta de trabajo, no hay que, existe el libro también, ¿no?, paralelamente, o algunas veces se sustituye por también materiales digitales creados en el propio, en el propio centro, incluso donde se involucran a los alumnos, es decir, que el material no es que solamente lo cree el profesor, lo crea junto con los alumnos, porque a lo mejor es como a veces, bueno, y tú ya que lo sabes todo, lo que son los contenidos, de física, guía, matemáticas, lenguas sociales, pues sí, pero yo creo que si lo elaboras con el alumno que está ahí, te va a dar pautas de cómo explicar, esto no lo he entendido, cada año, dices, hace un día, no he tenido mejor esta manera, es decir, que yo creo que es muy importante que el alumno se involucre, por eso yo creo que lo que se cambia también, es decir, que el alumno esté participando ahí, no solamente sea el protagonista, el profesor, eso es fundamental, a la hora, por ejemplo, en los primeros días de aula, es decir, no, si traes directamente a la explicación, hombre, hay que hablar con los alumnos, que te conozcan, que veas que eres una profesora humana, que estás a su lado, que le vas a ayudar, le vas a potenciar todo lo que ellos, pues, que te pongan un poco, a lo mejor, innovación o planteamientos, no sé, cosas que puedas analizar con ellos, y yo creo que eso es importante, lo que te decía antes, ¿no?, que esté involucrado el profesor, esté motivado, ¿no?, porque tiene que notar en que tú, pues, te gusta, estás ilusionado por la enseñanza, ¿no?, y yo creo que eso se transmite, no solamente el conocimiento, sino que vean que realmente estás ahí a su lado, les apoyas, en definitiva también, pues ellos aprenden divirtiendo, o sea, que suene ahí como diciendo, bueno, qué bonito. Sí, además, yo lo he comprobado, porque yo estuve en la última presentación que hicisteis, no sé si es la última o la penúltima, pero bueno, en Brains Emotion, cuando presentasteis la marca España. Bueno, sí, eso fue el año anterior, ¿no? Sí, construyendo una asociación valores, pero sí, la marca España, la verdad que fue impactante. Sí, construyendo una asociación valores, sí, os entrevistamos aquí también, en Radio Libertad, os tuvimos y nos lo contasteis, sí, a esa no pude ir, pero la de la marca España, y yo lo que te comentaba también antes de entrar, era como, madre mía, qué grado de responsabilidad adquirían cada uno de los equipos que estaban involucrados en el evento. Era un evento complicadísimo, había desde ministros, pasando por diplomáticos, o sea, aquello era un berenjenal impresionante, y veías a los chavales con una responsabilidad, un saber estar, un aquí estoy, y este es mi cometido, este es mi trabajo, recibían a las personalidades, bueno, bueno, o sea, luego la nota de prensa que mandaron, todo, todo, es que fue, el evento estaba perfectamente cubierto, desde la previa, luego en el evento, cómo fue evolucionando y cómo fue sucediendo, todas las presentaciones que hicieron de la marca España, recuperar las tapas, la moda de España, bueno, yo es que no paraba de emocionarme, o sea... Claro, hay alumnos que, bueno, que ya han acabado también, no solamente están en el curso, sino ya han acabado, y claro, y participaron también, pues gente que está diseñando moda, claro, claro, es decir, que claro, pues ellos ven que al final, todo lo que estudian también, hacerles un poco ver en qué se basa todo esto y en qué futuro tienen también, es decir, un poco, todo lo que estudian, comparado un poco con la realidad que hay también, no solamente que sea en plan teórico. Claro, es lo que estudian, ponerlo en acción, claro, eso es. Brains in emotion. Brains in emotion. Exactamente. Yo creo que es muy importante cuando ellos, bueno, a partir de 15, 16 años, que es donde trabajan, donde pueden participar en esta, en Brains in emotion, yo creo que es muy importante que no solamente sea lo que siempre decimos, la teoría, los contenidos, sino que hay otra realidad aparte, y que ellos dependen, es decir, de todo lo que hay ahora, el futuro es de ellos, ¿no? Entonces, es muy bonito cuando realmente empiezas a principios, cuesta, 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 no está bonito, claro. Claro, claro, los principios. Que ven que hay personas de fuera, que les ayudan, les tienen una ayuda desintensualmente, ¿no? Y entonces, cuando ellos ven que realmente tienen un potencial dentro, y que ven que sí que son capaces de hacer esto, que a veces los miedos, las dudas, los nervios, yo no puedo hacer esto, pues sí, mira lo que hacen luego, cuando se ven ellos. Entonces, pues claro, eso, y aparte de los que están ahí colaborando directamente, cuando, pues los ven en el colegio, con todas estas actividades también, pues claro, yo también, que han sido capaces, y yo creo que tampoco se trata de estudiantes excepcionales, pues bueno, estudian normales, responsables, o que tendrán más o menos facilidad, pero yo creo que eso también les motiva a la hora del estudio, conseguir esas metas, pues es importante, pues como siempre lo hacemos, ¿no? La motivación y la autoestima, ¿no? Eso es, yo creo que es una, eso está en la menta de todo profesor, entonces, si se involucra mediante esas actividades, pues es importante. Al alumno hay que estar siempre ahí, es así, no tirando la toalla con nuevas cosas, porque es que ahora hay tantas cosas, tienen tanto bombardeo en televisión, las nuevas tecnologías, que son interesantes, son buenas, pero cuidado, es decir, que tampoco hay que abusar de todo eso, ¿no? Eso es justamente... Les ponemos ahí las herramientas, ¿no? Vosotros les proporcionáis las herramientas para que todo su conocimiento lo pongan en acción y vean que les es devuelto de alguna manera, el valor vuelve a ellos. Yo creo que hay que sacar, pues yo creo que todo el potencial, ¿no? Y enseñarles a confiar en sí mismos. Ahí está. Y no sé, en tener un proyecto también de cara, pues al exterior, es decir, yo creo que todo el mundo vale. Eso es, pues nos quedamos... Que puedan tener, pero yo creo que todo el mundo vale, y potencialmente, pues somos muy válidos, y siempre y cuando, claro, es importante, haya alguien detrás que también te empuje a decir, tú puedes hacerlo, ¿no? Que es importante, claro, la tarea del profesor, en todo lo que me dice, en las clases, también en la emoción, las personas que están ahí detrás de ellos, pues claro, es fundamental el que estén muy motivados ellos. Eso influye muchísimo. Bueno, Pedro Moreno, director de secundaria del Colegio Brains de la Moraleja, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, que te vemos muy preparado para la vuelta al cole. ¡Ja, ja, ja!